Los goles de las mexicanas Charlyn Corral y Kenti Robles son nominados a la mejor anotación del año en la Liga Femenil de España. Las anotaciones de las futbolistas mexicanas Charlyn Corral, Levante, y Kenti Robles, Atlético de Madrid, están nominadas al gol del año en la Liga Femenil del Fútbol de España. Charlyn Corral quien milita en el Levante actualmente encabeza la tabla de goleo de la Liga Femenil con 13 tantos y aparece en la lista gracias al golazo que anotó ante al Madrid. Por su parte Kenti Robles está en la lista de nominadas debido al gol que marcó con el Atlético de Madrid ante el Barcelona. La otras futbolistas nominadas son, Jai Zarrelea, Real Betis, Lieke Martens, Barcelona, Carmen Fernández, Albacete, y Stefania Vanini, Valencia.